¡Suscríbete al canal! Voy a citar textual. Colo Colo informa a la opinión pública que ha decidido no renovar el vínculo laboral con el jugador Jorge Luis Valdivia Toro, quien vence contrato con la institución el 31 de diciembre de 2019. Ante la ausencia del jugador del país, dicha decisión fue comunicada esta tarde a su agente don Mauricio Valenzuela. Colo Colo le desea un venturoso futuro y agradece el compromiso demostrado por el jugador en las dos etapas que estuvo integrando el plantel profesional. Sabido es el cariño que Jorge Valdivia le tiene a Colo Colo y como es política la institución con sus figuras emblemáticas, las puertas del club estarán siempre abiertas para todas aquellas instancias en las que decida participar. Bueno, lamentable noticia para el hincha Colo Colino, sobre todo por la noticia que dábamos arrancando el noticiero Gonza, que tenía que ver con Matías Fernández y que está prácticamente cerrado como nuevo refuerzo de Colo Colo. Y se va Jorge Valdivia con un 2019 bastante ingrato, producto de sus lesiones, no jugó más allá de un 40% del campeonato, no sumó tantos minutos, no pudo arrancar el torneo, sin embargo fue especial contar con él en el estadio monumental, para Pablo Guede también fue fundamental en muchos de sus partidos y se notaba la diferencia que marcaba en cancha, al menos en el torneo local. Yo siento que Valdivia volvió muy muy bien a Colo Colo, de hecho él se encargó de hacer un entrenamiento personalizado, jugó muchos partidos y a un gran nivel marcando mucha diferencia, pero la verdad es que la última temporada no fue buena para él, tuvo varias lesiones y además esa expulsión en Rancagua me parece que también le termina pasando la cuenta en esta negociación con Colo Colo que no llegó a buen puerto, para los que querían que Valdivia siguiera en el cacique, se acabó la magia, se acabó la era del mago en Colo Colo.